Con un cigarrillo Quisiera llevarte por siempre a mi lado Mas no puede ser porque ya Me llaman de lejos aquellas distancias Caminos que nunca podré yo vencer Quizás algún día las mismas distancias Que hoy día me alejan me habrán de traer Gracias le diré a mi camino Gracias por brindarme tu amor Y en las noches solo en mi caballo Con un poncho de estrella en lo alto Tu recuerdo me dará nostalgias Me dará calor Me dará calor Me dará calor Me voy más te llevo en mi pensamiento Cuando rompa el alma muy lejos ya iré Duerme vida mía No quiero que veas mi rostro al partir Pues así verás que mis ojos se bañan de pena Y un ronco hasta siempre pronuncia mi voz Y si tú me miras no podré marcharme No podré dejarte No podré dejarte ni decirte adiós Gracias Gracias por brindarme tu amor Gracias por brindarme tu amor Y en las noches solo en mi caballo Con un poncho de estrella en lo alto Tu recuerdo me dará nostalgia Me dará calor Tu recuerdo me dará nostalgia Me dará calor Tu recuerdo me dará nostalgia Me dará calor Me dará calor Me dará calor Tu recuerdo me dará nostalgia Tu recuerdo me dará nostalgia Gracias.